Vale, voy para abajo. Sí, sí, ahora mismo acabamos, pero si es que yo... Sí, ahora mismo acabamos. Sí, ahora mismo acabamos. Sí, ahí con el plan, se irá a la misma forma y cuando yo voy a usar la línea negra, que acaba el tambor de llevar a este, lanzan la forma. Van a ir a la misma forma. Bien, todos acabamos, vamos a ir a la misma forma. La primera vez que son las dos cosas, se ponen así. Vale, y la tercera... Vamos a ir a la misma forma, vamos a ir a la misma forma. Lo importante, hasta que no se coloca aquí, no sale el siguiente. Ah, entonces el último va a venir a presentar la brota. Se llega aquí, está la brota. No sale el siguiente. El que está en el extremo, toque la brota, hace la brota que se pone aquí y se va a ir a la misma forma. ¿Vale? Cuando se llega ahí en la casa, la brota se va a ir a la misma forma. Se coge la llevación, se va a ir a la misma forma, que va a ir a la misma forma, que va a ir a la misma forma. A la misma forma, que va a ir a la misma forma, que va a ir a la misma forma, que va a ir a la misma forma. ¿Cuándo se coloca? Cuando se coloca aquí en la paleta, que está en el extremo. No, yo estoy en el extremo. Un este para ir, otro para ir, otro para ir. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A mí me gusta así Entonces la historia es... Que pueden esimerkarte La historia es la vida No, no, la vida Alguien lo le dice Me puede saber Como la de Perico ¿Qué es lo que tienes que ir aener? ¿Qué es lo que tienes que Nabucodonos? ¿Qué es lo que tienes que ir a aclarar? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que tienes que entender? No, no. Bueno, porque tienes el tiempo Vamos... Vamos... ¡Gracias! Porque tienes que ver ¿Verdad? Una llave para una caja barriera. Es un tipo más complicado. Tiene que decir que tiene que llegar el frío. Se activa el frío. No, no, no. Una llave para una caja barriera. Ah, no, no. El señor che ya vi con el alma. La siguiente. Vale. Llega a la siguiente. La próxima. Ahí va a sacar. ¿Vale? Todos con el rancho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!